... Llevamos cerca de dos años y medio en este Parlamento y estamos ya por encima de la mitad de la legislatura y ahora viene Coalición Canaria a decir que es una fecha histórica porque presenta un plan ambicioso. Ustedes rechazaron a tres meses de iniciar esta legislatura una propuesta de este diputado donde planteamos un plan de viabilidad para la lucha canaria con el objetivo de que a los tres años de legislatura tuviéramos algo de que discutir. Ustedes votaron en contra y el Partido Socialista también. El Partido Socialista también. Entonces no me aplaudan tanto, señoría. Ustedes votaron en contra también. Entonces, ¿de qué plan estamos hablando? Ustedes se han tragado a la lucha. Porque iba a decir una cosa, a la lucha le pasa como al turismo que a pesar de ustedes está viva. Usted vive los datos, dice 700 luchadores tenemos en categoría semio y solamente el 30% de los juveniles deciden seguir la competición. Pero es que ustedes, Coalición Canaria, se cargó el programa de contenidos canarios que instauró en todas las islas el torneo de lucha de enseñanza en media. Ustedes se lo cargaron. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No nos venga a decir ahora que estamos en vía de distinción. Ustedes, no somos los que han hecho nada. Entonces, ¿para qué me viene con los dos folios estos de lo importante que ha sido la lucha? Yo lo sé. Mi padre fue luchador de Sardinas, del sur de La Palma. Yo sé que la lucha es importante. Y estamos en los terrenos toda la vida. Y me gusta. Y ahí están los amigos nuestros también. Pero ustedes, ¿qué hacen? Venir aquí a, como hicieron el otro día, después de haber rechazado todas las propuestas y ahora se les detalla los que yo planteé, vienen aquí con una declaración B. ¿Y qué? ¿Y qué? Eso no quiere decir nada. Usted presentó ahí una propuesta, un plan de viabilidad, un plan estratégico. Y resulta que yo veo una propuesta concretando ese plan estratégico, que es mi enmienda. Concretándolo. Estoy de acuerdo con un plan estratégico, pero planteé algunos aspectos desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista universitario, también desde el punto de vista de la infraestructura y desde el punto de vista también de los medios audiovisuales. Y ustedes me la rechazan. Ustedes la rechazan. Simplemente son unas orientaciones para que el gobierno, en todo caso, y la federación, tenga en cuenta todos los aspectos y ustedes la rechazan. A este plan le hace falta una fecha. No puede ser otro brindis al sol y el gobierno de la ley tiene que acometer aquí y se han aprobado algunas enmiendas para que en el sistema educativo otra vez se vuelva. No se hace nada. No se valora a la gente que está haciéndole los bocadillos a los chiquillos, arreglando los terrenos, organizando equipos de lucha, llevándolos a luchar, trayéndolos a esa gente y no se les valora. Gracias a esa gente la lucha está viva. En la Gomera. Oye, directores, ustedes se encargaron los esfuerzos de aquella profesora amiga de nosotros, Puri, Purificación, que hizo un esfuerzo por recuperar la lucha de la Gomera. Ustedes no la apoyaron nunca. Nunca. Y ahí fue un esfuerzo bastante serio. Entonces, cuidadito de qué estamos hablando. Es decir, que ustedes han contribuido a la desconsideración social de la lucha de los luchadores. Y ahí hay una intervención mía, a los tres meses que están en este parlamentario, sobre el aspecto social de la lucha canaria. Entonces, por favor, seamos serios. Yo le voy a aprobar la enmienda, la propuesta de ustedes, nosotros no vamos a decir que no. Es como si dices, la lucha es un gran deporte, una propuesta. Pues sí, es un gran deporte. ¿Y? No, no, medidas concretas, aquí estamos para legislar. En ese sentido va la propuesta nuestra. Hemos planteado una propuesta respecto a los colegios de reconocimiento de aquellas personas que tienen dedicación y han tenido dedicación específica a la lucha, que la Consejería de Educación se la reconozca de alguna manera, que se rehabiliten los terrenos en los colegios y si no, que se dote contra TAMI a todos los colegios que no tenemos, que se convoque, que se contrate a especialistas, luchadores, que los hay, para que den clase. Hemos hecho algunas propuestas del ámbito universitario para que se prime la investigación. Hemos hecho también propuestas para que se incluyan las asignaturas en aquellas carreras de formación del docente que no tenemos, por ejemplo, el magisterio que no existe. Hemos dicho que la lucha canaria en las medias judiciales tiene que estar, es increíble que todavía la televisión canaria no esté emitiendo un programa de competición, de lucha, los viernes a las nueve de la noche, que es la hora de la lucha, cuando usted triunfó, los viernes a las nueve de la noche, ustedes lo saben, porque no lo hacen y no la aprueban. En definitiva, señorías, nosotros creemos que estos los brindis al sol ya no sirven para nada, ya vamos a terminar la legislatura. ¿Cuándo va a presentar el gobierno el plan de viabilidad? ¿Usted pone alguna fecha? No pone ninguna. Yo quiero discutir sobre cuestiones concretas. Por ejemplo, no se ha dicho que el gobierno tiene que hacer un seguimiento del presupuesto de los intuplicos mil de lo que da la federación y así pasó con el déficit que se tuvo en la nueva directiva. Tiene ustedes que estar más encima de esta cuestión y hacernos caso y aprobar las enmiendas, no venía aquí así que hoy es un día histórico. No. Muchas gracias, señor Deni. Señor Piti.